Y era adictiva Y dolió tanto que perdió el sentido y no era el destino De verdad te juro no puedo volverlo Sabes muy bien el principio engancha y nos mata después La reina a veces mata a su rey Si el juego consiste en ganar o perder O no recuerdo junto por paseo de gracia Yo te lloraba y te contaba mis desgracias Tú me decías que desgracias Porque al menos esa carla es de hacerte la pena magia Pero eso no me sacia Cómo avanzar si yo sé que te vas ya Pa' qué me voy a engañar Fuiste una estrella fugaz que paseó por mi galaxia Y ahora aquí le pido mis deseos Si ya le vendí todos mis sueños a Morfeo Ando por casa y ni yo mismo me lo creo Donde había fotos tuyas ahora hay un par de trofeos Pero va, eso postureo Que pa' mí un premio es tu necesario en mi aseo Maldita diosa, me volviste ateo Y aún te sigo rezando por si alguna vez te veo Si es con otro, tranqui que ni te bloqueo Te mandaré mil besitos pa' que sepas que te espero Pero espero que te trate como yo Porque si no a ese cabrón juro que le parto el cuello Yo seguiré con mi depresión Escribiendo otra canción Intentando cumplir sueños Discutiendo con el corazón Pa' hacerle entrar en razón Que tú ya no estás en ellos Todo empezó en ese agosto de agonía Me enamoré al ver tu mirada seria Entre mis ojos pasó rápido mi vida El único deseo era tenerte a mi vera Perdido y con un desafío entre las cejas Eres un ángel y quiero que me protejas A contraviento y ahora noto que te alejas Mi cama se está cansando de tantas quejas Leyendo un cuento sin verle la moraleja Mi deseo es que me susurres al oído Dime flojito que quieres ser mi pareja Que me desvistas y no me dejes en visto Y sé que todavía soy un crío Pero mi vida sin ti no tiene sentido Eh, no tiene sentido No, no No me arrodillo pero te pido que vuelvas Niña de mis ojos sin ti me voy a perder Deja a un lado ya todas esas mierdas Dime que me quieres y me vas a ver crecer En el tablero tú mi reina y yo tu rey ¿Te imaginas bebé? En el tablero tú mi reina y yo tu rey ¿Te imaginas o qué? Esta noche mira al cielo por favor Cada estrella es un motivo del por qué te quiero yo Y te juro que te hará sentir mejor Vas a saber lo que significa nuestro amor Nuestro amor es mucho más consentimiento Es el resultado de un intento tras intento Niña que sepa que no te miento Desde mi corazón cada uno de mis lo siento Lo siento, me fue así sin más No quiero recordarlo por no ponerme a llorar Pensaba que era algo especial Tú, lo demás me daba igual Igual, alguien no me encontrarás Alguien no me encontrarás Pero lo nuestro no lo encontrarás jamás Me pido al espejo y noto que me falta algo Mi clon en ti muchas veces vi reflejado No es que me quiera estancar en el pasado Es que noto que este cuento todavía no ha acabado Toda historia bonita tiene final Que en las segundas partes suelen salir mal Yo te demostraré que todo eso no es verdad Y que solamente hace falta un poquito de voluntad Esos momentos donde éramos felices Quedan lágrimas y algún control recuerdo Solo tú puedes curar las cicatrices Corriendo sin zapatos por encima de mi cuerpo Piénsalo, solo te pido que lo pienses Inténtalo, solo te pido que lo intentes Siéntelo y no me digas que lo sientes Demuéstralo pero sin decirme que me quieres Fuiste mi sueño, mi pesadilla El infierno y la octava maravilla El sexo más intenso mezclado Con el dolor de las cuchillas No sé si fue un castigo del karma Una alarma pa' que cuide mis costillas Pero tengo tu nombre escrito en el alma Y ese trauma no lo calma la pastilla Fuiste mi sueño, mi pesadilla El infierno y la octava maravilla El sexo más intenso mezclado Con el dolor de las cuchillas No sé si fue un castigo del karma O una alarma pa' que cuide mis costillas Pero tengo tu nombre escrito en el alma No sé si fue un